Freddy Bobarín ha denunciado que Evo Morales estaría planificando a algunos un magnicidio. Esa es una idea descabellada, desproporcionada, que jamás alguien planificaría eso. Por tanto, Freddy Bobarín lo único que busca con eso es involucrar al hermano Evo Morales en ese intento de magnicidio. Por favor, imagínese, jamás el hermano Evo Morales estaría en eso. Al contrario, más bien al hermano Evo Morales han planificado envenenarlo, han planificado contratar sicarios para terminar con su vida, e incluso algunos miembros de las Fuerzas Armadas han afirmado que nos los tenemos que cargar a Evo Morales. Entonces, yo creo que más bien acá la intención es del otro lado, terminar con Evo Morales por cualquier medio, y no así con el hermano Lucho, que hoy es nuestro presidente. Eso queremos aclarar y denunciar. Es una aberración política de parte de Freddy Bobarín de intentar cometer este tipo de delitos. Jamás estaríamos en esa línea. Hay una serie de acusaciones, llamadas, informes, en el que han planificado envenenarlo, mandarle sicarios, o por último, algunos miembros de las Fuerzas Armadas han afirmado que la única forma es cargarnoslos a Evo Morales. Ahí está claramente esas intenciones perversas de parte de algunos enemigos internos del mar. Claro que sí, también la vida nuestra, de muchos de nosotros, que hoy estamos siendo amedrentados, perseguidos, acosados, nos han puesto inteligencia para que nos hagan seguimiento, y ahí está claramente. Cualquier cosa que pase, lo decimos públicamente, serán responsables algunas autoridades que hoy se ensañan con nosotros del órgano ejecutivo. Gracias. Gracias.